Con Fátima haciendo de Marixa, que venga Marixa un ratito a la pista. Me llama un día Lourdes, le digo, por mí, me encanta. O sea, Lourdes me pidió permiso, porque Marixa trabaja acá. Y digo, sí, obvio, invita a la que vaya, bla, bla, bla. Bueno, la llama a Marixa, parece que Marixa no le contestó de una. No, no, me llamó al otro teléfono. Ah, tenés dos teléfonos. Que me entran mil mensajes por día, más o menos. Bueno, en el 1001 era Lourdes, no le contestó. Entonces, yo no sé, parece que la pego siempre con un teléfono, porque yo te invoco. Porque tenía que andar, es diferente. Ah, Lourdes. A ella en este no la tenía que andar. Bueno, Marixa me contestó rápido y me dijo, sí, yo colaboro con Lourdes, bla, bla. De buenas a primeras, de un día para otro, Lourdes Sánchez limpió a Marixa Bali de la salsa de tres. Es verdad. Que quede claro, antes de que continúes, que yo le contesté porque ella consigue mi teléfono articular. Había dicho que sí. Le contesto, le digo, sí, vamos a grabar algo en el canal, no tengo ningún problema. Bueno, Marixa me contestó rápido y me dijo, sí, yo colaboro con Lourdes, bla, bla. De buenas a primeras, de un día para otro, Lourdes Sánchez limpió a Marixa Bali de la salsa de tres. Es verdad. Que quede claro, antes de que continúes, que yo le contesté porque ella consigue mi teléfono articular. Sí, estaba todo ok. Había dicho que sí. Le contesto, le digo, sí, vamos a grabar algo en el canal, no tengo ningún problema. Bueno, no sé por qué Lourdes decidió cambiar el personal. ¿Y te avisó? Aprovechó, aprovechó. No, ella dice que vos no querías ir al piso. No, que no mientas, Lourdes, te lo pido, por favor, porque estoy atragando nada con lo que hiciste, porque por lo menos un poquito de respeto y decir, che, Marixa, como Gianni se bajó con Romina, prefiero la previa, que es muy divertida, lo que hace Gianina con Fátima, me quedo con Gianina. Me he visto, mi amor, preeducación, de todo, porque yo, principalmente, antes que artista, antes que panelista, soy una persona educada y muy respetuosa para con el otro. Más por una mina que tiene mucho tiempo también.